Chocolaté Cueco caliente a la orilla del mar Pasa la gente y te quiere mirar Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar Pase que pase que te quiero besar Música lucida y te quiero besar Bum, bum, bum Cerca de ti y solo quiero bailar Quiero una orquesta que se ponga a tocar Bum, bum, bum Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar Que no pare la música de sonar 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 Que no pare la música, quiero bailar Quiero bailar Chocolaté Es lo que yo quiero Sal mamacita, eres todo lo que yo quiero Si no estás conmigo, sabes que me desespero Mira lo que miro, solamente te lo digo Que alante caminando por la calle yo me derrito Y yo tengo te tirando Este es siempre a tu nada Cuando usted te tocó ya se me sigo alucinando No sé qué pasa es que te quiero besar No sé qué pasa es que te quiero besar Bum, bum, bum Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer, al atardecer Y no pare la música de sonar Y no pare la música de sonar Cuerpo de mujer, al atardecer Y no pare la música de sonar Y no pare la música de sonar Y no pare la música de sonar Y no pare la música, quiero bailar ¡Quiero bailar!